Bueno, estamos con Darlene Gallo. Bueno, Darlene, importante comenzar ganando el torneo, y aparte de esta manera, ¿no? Sí, sí, la verdad que siempre ganar es importantísimo. Fue un partido muy duro, ante un muy buen equipo, que sabe muy bien lo que hace, tiene muy claro lo que tiene que hacer. Y la verdad, fue un partido durísimo, pero bueno, el equipo tuvo paciencia, tuvo temple, los jugadores que obviamente los cambios fueron dando resultado, y creo que nos llevamos una victoria justa, muy laburada, muy trabajada, ante un gran rival. Ya acostumbrados vos a la divisional, estos primeros 90 minutos que te dejaron. Bueno, que sigue siendo la divisional durísima, no hay equipos fáciles, no hay equipos que estén muertos antes de jugar, la verdad, me genera que va a ser un torneo muy duro, así que bueno, y ahora que también cambiaron los pisos, aunque esto está espectacular, pero cambiaron los pisos, no es lo mismo esto que el sintético, así que bueno, hay que laburar, hay que luchar, y bueno, y hay que jugar, y bueno, nosotros estamos en eso, hoy nos llevamos tres puntos, la verdad, importantísimos. ¿Para qué llegó Gallo en este 2022 a Rampla? Para hacer un trabajo responsable con una intención de llevar a Rampla a la primera división, con mucho respeto a este club, con mucho respeto a esta hinchada, y con muchas ganas de tener un buen año, así que vamos a laburar para tener éxito. Muchas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes. Pasó Gallo el sanguinetti por los micrófonos.